La verdad es que yo pensaba que me iban a hacer pija, si me hubiesen agarrado a mí me hacían pija, ¿eh? Sí, me iban a... ¡Oh! ¡Ruso! What the fuck? Un coche bomba Que locura Muerto, muerto Muerto, 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 ya Lo matamos, lo matamos Necesitan combo la de pijaos de G19 combos Ay, no hay que Ven acá, guachín Vení, coca, vení, por favor Sí, pero a mí no me gusta, tipo, que después verte con otra ¡Y se va a los ojos! No vean nada Ojo que no venga Escuchame, mi langa, que lo escorra Ay, perdón Pero no te digas a la... Pasa un bafón, tenés un video Ah, bueno, estaba protegiendo por la duda Tranquila, pago yo, suegla, pago yo Ya, ya pagué, tené que estar aquí Genial, viste, peleé justo cuando pagó Ahí voy y me ofrezco, ¿entendés? A la de 37 No, porque no tengo un mango, ¿qué te creía? Si no lo logro, soy una mierda Pero, amigo, soy tonto en NPC de mierda, pijota de mierda, pijota de mierda, ¿por qué se cae? Sí Bro, ¿sabés vender burda? Sí, sí, sí ¿Sabés usar una cama solar? También, también ¿Y te sabés tirar a la playa, tomar sol? También, también Bienvenido al barrio O sea, por lo menos dice algo, pero es un email No, excelente, bro, yo lo banco No, alguien la quedó Alguien la quedó Vamos, vamos al barrio Vamos al barrio Aléjate Gordo, no habla, gordo Amigo, está conmigo Bien, estábamos bien Eli, gordo ¿Qué? Me asesinó, un oficial me asesinó con un choc Me asesinó Me asesinó Bajé un policía de un revolverazo Vamos, vamos, hop, hop ¡hop, hop! No, ¿qué está haciendo? No, ¿qué está haciendo? No, ¿qué está haciendo? ¡No, ahí va! ¡No! ¡No! No, what the fuck ¡No, todo por las notaciones! No, lo hago Lo pongo. Lo pongo. ¡Damn! ¡Aaaaaaah! 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 No me quiso colaborar en nada literal. Le saqué las cosas de la cara. No se las quería sacar. ¿Cuál? ¿El coqué? No, pero me caí. No, recién ya estaba en comisaría esperando la asignación y vino una muchacha a pedir que le saquen... ¡No, no, no! ¡Alfredo! 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 ¡Qué adrenalina tan vergas, güey! ¡No te chifles! ¡Se cae, se cae! ¡Se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Por maldoso, güey! Tire toda la comida y ya no está. ¿Qué pasó? Escuchame, me parece que el producto que estás usando en el pelo es demasiado nocivo. Tiene mucho pH, ¿viste? ¡Si tengo cejas! ¿Cómo se llama el producto ese? ¿Para decolorar? ¿Para decolorar? ¿Decolorante? ¿Decolorante? ¡No! Pero tiene el nombre específico, boludo. ¡Decolorante! Y después le ponen la tintura, no es muy difícil. El PC tiene su nombre, ¿viste yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Nos agarraron! ¡Eh, hermano! Estamos viendo qué onda con el cocinador. ¿Estamos viendo el cocinador? Claro, es que están medio coquetas. Sí. ¡Qué policía! Estos no te puede silpa el balo después. Ahí viene arriba del barrio, cuidado. Estos no. ¿Qué es el del pianito, hermano? ¿Qué es el del pianito, hermano? ¿De la tienda que dejen joder con los ruidos molestos del pianito? Eso es... Eso se puede denunciar, ¿no? Ruidos molestos. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? Eso me sube. Te juro, no la aguanto más. Estuvo tan mejor esa mierda. Encima, si vos me decís que por lo menos toca bien bueno. Pero... Como ustedes no dan algo, les voy a acomodar las teclas y no vuelvo el piano, ¿eh? ¡Hola, mierda! ¿Por qué no puedo? ¿Qué mierda me pasa acá, Lessi? No sé tú. Me da un carambre cada vez que intento entrar. Te ayudo, te ayudo, compi. Mira, te ayudo. Quédate quieto, quédate quieto. Me da un carambre fuerte, agente. A ver, quédate quieto, quédate quieto, te ayudo. Unos momentos después. Listo, compi. ¿Ya? ¿Ya está? Ya me arreglaron al viejito. Muchas gracias. Ya está. Ay, gracias. Bueno, bueno. ¿Cómo me arreglaron al viejito? Qué mierda. Esa es. Esa es. ¿Cómo? Podría embarazarte con mi rama. No, un pequeño calambre. ¿Eh? Un pequeño calambre. Es como viejito. Yo no sé. Estoy en la flor de la vida. Lo más en mí, ahora. Lo menos en la ciudad. Es como que yo le digo. Eh. Lo más que yo le digo. Tiene la hooray.